Hola a todos, yo soy Zabe y hoy estamos en un nuevo video para mi canal gente Y hoy estamos en un nuevo video de GTA V Online Y nos está visitando el Joker, el Guasón Se está dando una visita por nuestro canal Y acá anda paseando con su moto de 2 millones Con la tremenda Zangnus Algo así es el nombre de la moto Zang2 Zangnus, no se bien como se pronuncia Pero la verdad es que es la moto más cara del juego Y es increíble lo fachera que es, lo buena que está Está muy buena, me encantó la moto Y tiene mucha velocidad, es muy rápida la moto Está bastante bien Y el Joker es tremendo y feliz El Joker hace lo que quiere y maneja a los santos Es el próximo Letra, es el ojo que todo lo ve más o menos ya Es el pinche Joker Es intocable este puto cabrón No, en serio, es buenísimo el Joker, eh Está increíble, la verdad es que el año pasado me lo quise hacer Y una cosa u otra me terminé olvidando y no lo hice Y esto lo puedo hacer en Halloween nomás con esta pintura Y ahora no sé, yo creo que si a ustedes les gusta Yo me los quiero dejar así por siempre Ya el personaje disfrazado como el Joker La verdad es que queda espectacular Es más, anoche todos mis amigos y yo agarramos, nos disfrazamos al Joker Y nos fuimos a jugar todos disfrazados como el Joker Qué bueno que estuvo eso, no Es muy bueno el Joker, es un personaje tremendo, bárbaro No crean que yo soy acá el fanático de Batman ni nada, no Me vi muy pocas películas de Batman Pero el Joker me parece lo mejor de Batman Ay, la concha de la lua Lo mejor de Batman y también es tremendo Pelotudo, vieron cómo se choca el pinche Joker Ay hermano Y el Joker nuevo no me gusta No la vi a Suicide Squad Pero la verdad es que no podés cagarla así con un Joker todo tatuado y coso No sé la verdad qué tal será la película Pero no me gusta tanto a mí ese look todo cambiado Aguante este, el Joker único e inigualable Y no sé qué podemos hacer hoy con el Joker Qué podríamos hacer, dar vueltas, matar gente Podemos hacer un montón de cosas Estamos en la mejor saga de videojuegos de todo el mundo Estamos en Grand Theft Auto, estamos en GTA Así que podemos hacer lo que queramos Podemos hacer una carrera, una misión Un último equipo en pie, matar gente, robar tiendas Ir a visitarlo a nuestro amigo Apu Ay Apu, no sé, los viejos del canal Los de los primeros conocerán mi video en el que vine a visitar a Apu Qué cago de Riz hermano Bueno, se viene a comprar un poco de snacks el Joker Y no sé, se va a preparar para hacer algo No sé qué tramará este tío No sé qué tramará Pero será algo muy loco Y miren, me invito a un Joker a una planeación Es que el Joker lo ve en cada sesión Mínimo hay tres Joker Está siendo tan usado Que no sé, no creo que se queme Porque ya va a pasar Halloween Y la mayoría ya no lo tendrá Pero yo me lo quiero dejar Me lo quiero dejar al loco este de Joker Y vamos a ver si hago algo No sé qué puedo hacer Ay gente, no sé qué haré La cosa es que acá estamos con el Joker y su moto Uy, la puta madre Que acá estamos con el Joker y su moto Que qué facha, miren eso Miren qué locura hermano No sé de cómo no me estoy chocando con algo Ahí está Me tenía que terminar chocando Así que seguro que me busque alguna invitación o algo Y me voy a jugar un ratito ¿Saben qué gente? Me puse a pensar y quiero hacer un video random Un video cualquiera Mantando gente en el modo online Así que vamos a boludear con el Joker Y acá estoy viendo la primera víctima del Joker Michiel37 Bueno, lo lamento hermano, pero... ¡Huya! ¡Huya, huya! Pero miren lo que pasa ¿Ves? Quieres hacer algo en GTA Y te vienen 10.000 tipos a matarte ¿Y cómo? ¿Quién me mató? ¡Ah no hermano! ¿Ves lo que es GTA? Es algo increíble Encima estoy con el personaje este Que tiene poco tiro Y la verdad es que cuesta bastante ¿No? Y acá viene el cagón este No tengo bala No tengo bala Eso es lo que pasa por jugar en... Con un personaje con pocas armas y todo esto ¡Ah! Y el pinche Joker A ver Me tengo que comprar unas pocas balas Y ahí empezamos Listo Ahora sí que sí Ahora sí que sale el loco del Joker A ver a quién tenemos acá cerca Me voy poniendo el rifle este Y bueno, se me alejaron todos ahora Aquí viene gente ¡Vamos! Los maté a los dos ¡Qué grande el Joker! ¿No? Y como soy sinvergüenza Pumba ¡A la mierda el auto! ¡Qué locura este Joker! Ahora sí que estoy en problema Porque eran dos Van a ser dos contra mí Y... Me va a costar Vamos Joker Vamos hermano Otro más que cae A manos del Joker Y voy a hacer una cosita Que me tengo que hacer Vamos vamos Dale que me matan los policías Lo que más me caga de este juego Son los policías hermano No pueden ser tan molestos Habilidades Sobran a las autoridades Ahí está Ahora los policías no me molestan Por dos minutos Eso es lo que necesitaba Y otra habilidad más Ahora iniciación fantasma Ahora soy el pinche Joker Y nadie me mata Ese era el tipo Que le había roto el auto Se lo vamos a volver a romper Es que el Joker Es un lunático El Joker es un lunático Es imparable el Joker ¡Qué locura gente! A ver Y allá hay más gente A ver Pasa un tipo rápido por acá Muerto a manos del Joker Tenemos un tipo allá ¿Cuántos tiros Le tengo que pegar hermano? ¡Toma! Imparable Joker Ahora tenemos uno acá a la izquierda Qué bueno que está La verdad Qué bueno que está Vamos a girar Y lo vamos a apuntar No tengo ángulo ¡Vamos! El Joker Intocable Qué ídolo Por acá viene otro Ah es el Mitchell El primero que maté Vamos Ahí está No sé cuántos tipos Me estoy matando Me van a terminar denunciando Expulsando de la partida Pero bueno Creo que todo este quilombo Lo empecé yo Porque estaba tranquilita Esta zona Y el Joker Empezó a ser de las suyas ¿No? El Joker es un loco de mierda Y acá tenemos un tipo Ahí está ¡Vamos! Ahí va un tipo En un camión de bombero ¿Pero qué es esto? No loco ¿Qué es esto? Tipo en un taxi Muerto No sé cuántos tipos Me voy matando Imparable El Joker Acá hay otro por la izquierda Lo vamos a seguir Y le vamos a aparecer por acá Sigo imparable Así está Así está Perfecto Por acá viene uno De un camión de bomberos A la mierda Los bomberos También a la mierda Los bomberos El Joker Está haciendo Literalmente desastre Y ahora cagué Porque me va a empezar A seguir la policía Y me van a cagar Me van a cagar Los policías Tendría que haber una opción Para sacarse los policías Por un día En el juego Sería increíble Esa opción Porque si vos querés Venir acá a matar Los policías Te terminan matando Más que la gente De la sesión Y vamos 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 Increíble Increíble No sé cuánto Si fuera una partida de muerte Me habría hecho una racha De no sé cuántas bajas Increíble El Joker El Joker Hermano Qué locura Qué locura Y acá hay otro A ver Listo A ver si está el otro No, no está en ángulo visible Y el auto Ay, casi me choco el auto Ay, se está alejando ese Vamos, vamos Que sigue, sigue, sigue Todavía la masacre Para que vean Que el Joker es especial Yo sirvo con otras personas Que no es el Joker No logro esto Y se puso en pasivo Ya han empezado Los puticos del pasivo Ya empiezan a esconderse Otro que pasa en pasivo Y en nada El Joker va a ser visible Y va a tener problemas Esto Y este de mierda Que está acá Y no sé cuánta gente me maté No sé cuánta gente Mató el Joker Pero Bien De lo que es capaz Es Un loco de mierda Y le hacemos la gallinita A esto Porque son unos cagones Y no quieren Y no quieren salir del pasivo Cagón de mierda Mira los dos En pasivo Uy, los milicos Los milicos, hermano Get a life You can see Miren lo que me puso Tomate una bebida Que hijo de puta Me dicen que soy un cáncer Porque los maté Y me maté a toda la sesión Ay, se reenojó Boludo Y bueno gente Yo creo que Estuvo bastante bueno Tremenda acción Y la verdad Es que se enojaron Me maté a no sé cuántos tipos En la sesión Y ya vieron lo que pasa Hasta un gringo Me empezó A insultar Por mensajes Ya le voy a mandar un mensaje Sorry bro Ay loco Que es esto Boludo Por favor Joker Hay que tranquilizarse Joker Y ahora les voy a enseñar Un truquito Increíble Que es para teletransportarse Si están en problemas Tienen un golpe Si tienen algún golpe hecho Agarran Aprietan esto Y se van Pero siguen en la misma sesión Eso es buenísimo Si quieres ganar tiempo Si tienes a un tipo En un casa Que te está matando Haces eso Y Por arte de magia El Joker Va a aparecer En su departamento Y la gente No se lo va a poder creer Y acá estamos Salimos de acá Y ya tenemos El departamento Del pinche Joker Y estamos Intocables ¿No? Intocables Pinche vato Cabrón Pinche Joker Me encanta hablar así Como el Joker Va Yo digo que hablo así El Joker nunca habló así Pero bueno Gente Una locura Este capítulo Este video De GTA El Joker Es el dueño de los santos Que Lester Que mierda Joker es el hermano Del Lester Más o menos Es el loco Que todo lo ve Y nadie lo puede ver a él Como vieron Nadie me pudo matar Me mataron al principio Nomás esa vez Que me agarraron por la espalda Y después no me pudieron matar más Ven la cara De psicópata Que tiene este Joker Es Completamente Intocable Y es increíble Lo que hicimos hoy En GTA Gente Así que espero que les haya gustado Como me gustó a mi Y como me cagué de risa Espero que ustedes también Se hayan divertido Bastante Y si ha sido así Les voy a pedir por favor Que lo apoyen A este video Con un me gusta Que lo compartan Con todos sus amigos Y si llegaste a la hora loco Quédate Suscríbete a mi canal Yo sé que no te vas a arrepentir Y ahora si gente Les voy a mandar Un saludo a todos Y nos vemos Mirale en la cara Como se le ilumina Que culiao el Joker Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video